En tu camino me pierdo y me encuentro, es por ti que vivo y muero, Jesucristo, cuánto te quiero. De tu mirada no puedo escapar, en tus brazos estoy preso, Jesucristo, cuánto te quiero. Estando contigo, me olvido de todo lo que me rodea, porque a tu lado es donde me siento seguro. Contigo mi alegría se ha crecido, y me pierdo en tu sonrisa y en el mar de tus delicias. Y vivo por tener, por tenerte aquí. Y me pierdo en tu sonrisa y en el mar de tus delicias. Y así vivo por tener, por tenerte aquí. Para tenerte siempre a mi lado, quiero acampar en tus benditas manos. Y es que estando contigo, me olvido de todo lo que me rodea, porque a tu lado es donde me siento seguro, contigo mi alegría se ha crecido, y me pierdo en tu sonrisa. Y en el mar de tus delicias y en el mar de tus delicias. Y vivo por tener, por tenerte aquí. Y me pierdo en tu sonrisa y en el mar de tus delicias. Y así vivo por tener, por tenerte aquí. Y me pierdo en tu sonrisa y en el mar de tus delicias. Y así vivo por tener, por tenerte aquí. Y me pierdo en tu sonrisa y en el mar de tus delicias. Y así vivo por tener, por tenerte aquí. Y me pierdo en tu sonrisa y en el mar de tus delicias. Y así vivo por tener, por tenerte aquí. Y me pierdo en tu sonrisa y en el mar de tus delicias. Chau!